Oye, tú sabes muy bien que esa persona no va a cambiar. Te ha sido infiel y te seguirá siendo infiel las veces que pueda. Lo que pasa es que tú, claro, ahora tienes como miedo de volver porque esta persona de verdad te la ha hecho más de una vez. Ahora te promete, fíjate, aquí están las cartas. Te promete que no lo va a volver a hacer, que le creas. Pero es que no ha sido la primera vez. Han sido ya una o otra o varias. Me atrevo a decir que más de una vez y te promete no volverlo a hacer. Lo que pasa es que te cuesta creerlo. Sin embargo, aquí está esta persona queriendo reconciliarse de nuevo. Aquí está esta persona con muchos deseos para ti. Y aquí está esta persona queriendo replantear la relación. Solamente tú y solo tú tendrás la última palabra. Si aceptas o no aceptas. Como se le da el carot gratis. Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy bien. Uy, cómo se me voltean estas cartas. Vamos a ver lo que nos dicen en este momento nuestros guías. Amor, desamor, pasado, presente o futuro. Mira esto. Ay, ay, ay. Aquí hubo una infidelidad tremenda. Una gran infidelidad que hubo acá. Pero si supieras las cosas que estoy viendo ya. Las cosas, mira. Infidelidades, pero para tirar para el techo. Y no ha sido una. Ni dos. Han sido varias veces. Ha sido varias veces, mi querido Tauro. Que esta personita ha querido, te ha sido infiel. Quizás a lo mejor en algunos momentos eso tú no lo veías. Quizás no te enteraste de muchas cosas. Pero esto ha sido una persona definitivamente muy tremenda. Que en verdad no se contiene. No se, no se, no se haya. Fíjate tú la cantidad de cartas que están saliendo aquí invertidas. Solamente dos salen derechas. Y una de ellas es la tuya y la otra es la carta del juicio. La carta de, perdón, la carta del veredicto final. Yo aquí estoy notando que esta es una persona que sí se está dando cuenta ya que te está perdiendo. Yo creo que ya esto se pasó de castaño oscuro, ¿ves? Porque mira tú, mira tú esto. Aquí una infidelidad y aquí otra. El motivo de esta lectura, el meollo que hay aquí, es el hecho de las infidelidades. Que te ha sido muy infiel y quizás tú tienes ese gran miedo de volver, Tauro. Porque quizás te promete no volverlo a hacer. Tú no le crees. Porque ya realmente te lo ha hecho varias veces. Por lo menos dos veces te lo ha hecho. Y no cambia. Es una persona que no va a cambiar tampoco, mi querido Tauro. Esto lo tienes que tener muy presente. Esta lectura es para alguien que siente que su pareja le ha hecho o le ha sido infiel. No es que sienta, que sepa que le ha sido infiel y que tiene ese miedo de volver. Si es posible que tú puedas quizás liberarte de esto, sería lo ideal porque es una persona que se ve que le cuesta cambiar. Fíjate tú, ¿no? Su corazón, el corazón de esta persona le está diciendo que no, no puede, no se puede equilibrar. Por más de que quiera intentarlo, de que quiera, digamos, no hacer eso, no llegar a esos extremos, esta persona no lo puede evitar. Es como decir que es algo más fuerte. No, no se conforma. Le encanta la adrenalina, le encantan las cosas escondidas. Es una persona que le gusta mucho la actuación de esta manera, de hacer cosas escondidas, guardadas, que nadie se entere. Le parece tan, tan, le parece súper, ¿cómo digo? Le parece súper fantástico, excitante el hecho de que tenga que estar haciendo estas cosas escondidas, ¿no? Entonces, veo que definitivamente, mi querido y adorado Tauro, yo siento que en el fondo, ya tú sientes que esto es un caso perdido. ¿Tú te parece ya que te da miedo volver y sientes que es un caso perdido ya esto? Yo veo aquí, de todos casos, el haz de espadas, en donde quizás tú vas a hablar ya definitivamente con esa persona para darle ya un veredicto final, darle ya como quien dice la, 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 como digo, el punto final a todo esto. Pues vamos a decirlo. Esta es una persona que está, que sabe muy bien cómo tú le has querido. Y es una persona que sabe que aunque te haga una y te haga otra y te haga otra y te haga otra, tú siempre vas a estar allí. Es lo que te digo. No te lo ha hecho una sola vez, Tauro. Esto ha sido varias veces. Aquí salen dos ejemplos. Esta es una carta invertida del tres de copas, significa infidelidad. Y la emperatriz invertida significa infidelidad, capricho, salirse por la tangente, buscar otros amores fuera donde no hay, ser completamente, digamos, infiel. Así mismo, esa es la palabra. Entonces, veo por acá que esta persona quizás si va a darse cuenta, realmente algún día va a enterarse o se va a dar cuenta de lo, de lo, de lo maravilloso o de la, del amor tan grande que tú le has profesado y que no lo supo apreciar. Sí que te lo voy a decir. Pero yo veo que si me preguntas, yo te diría que esta persona en verdad no, 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 no va a cambiar tan fácilmente. Es una persona que quizás lo piensa, una persona que quizás está buscando la manera de hacer un cambio, porque tampoco es que esa persona quiera definitivamente salirse de tu vida. Esta es una persona que quiere volver, que siempre quiere estar allí contigo a pesar de todo. Tienes una noticia rápida que va a llegar a tu vida, viene para ti algo, una noticia muy, pero muy rápida. Puede ser en cualquier otro sentido, ¿sabes? Viene para ti algo que estabas esperando, una llamada que estabas esperando, un acontecimiento que desde hace rato estás por esperar y algo, una noticia muy rápida. En pocas horas o en pocos momentos vas a tener tú una notificación, algo que te van a decir, algo que te van a hablar, ¿ok? Así que no necesariamente tiene que ser con respecto a esta persona. Sin embargo, sí que te lo digo, esta persona a pesar de los pesares, esta persona regresa y regresa. Tú le esperas, tú le vuelves a aceptar, porque de verdad, bueno, esa es tu condición. Tú le quieres o tú sientes que de verdad esa persona hace lo mismo siempre y vuelve, porque es alguien que va y viene. Es un infiel, pero que va y viene. No es que se enamoró de alguien y se va a quedar con ese alguien. No, es alguien que un picaflor de la primera categoría o una picaflor de la primera categoría. Siempre vas a tener esos cuernos puestos en la cabeza como el toro que eres. Siempre vas a tener esos cuernos. Claro, si tú algún día decides otra cosa, pues ya será diferente. Pero hasta aquí estoy viendo, por ahora estoy viendo, que tú piensas que esto es un caso perdido. Tú vas a hablar con esa persona, tú le vas a explicar, tú le vas a decir, ya está bueno. Algún día yo me voy a cansar, que esto, que aquello. Tú lo has pensado bastante bien. Es una persona que sí es cierto, no puede evitarlo. Pero la vida continúa. No veo aquí que haya un movimiento de tu parte fuerte para decirle hasta aquí, sino que veo que tú sabes que esto va a seguir. Tú quieres a la persona a pesar de todo. Tú la quieres y bueno, esta persona viene a prometerte que por favor no lo va a volver a hacer. Eso es todo lo que te digo. Te va a prometer no volverlo a hacer. Quizás tú no le crees, quizás tú sabes que esto es así, quizás tú no te separas de esta persona porque hay otras cosas de por medio, porque te da miedo estar solo o sola, porque hay familia de por medio, están tus hijos o vuestros hijos. Y quizás eso no te permite dar el paso. Pero esta persona, olvídate, no va a cambiar. Así va a seguir y va a continuar hasta el día en que tú decidas, pues, tomar una decisión. Pues, vamos a decirlo así. Es así de sencillo, mi querido Tauro. Yo siento mucho tener que hablarte así, pero esas son las realidades de la vida. Así son las cosas. Hay gente que sabe que su pareja le es infiel, sin embargo, están allí porque no quieren soltar nada, porque no quieren, se van a sentir despejados. Mira, se me saltó esa carta. Mira, ve, esa persona viene otra vez a reconquistarte, a buscarte, a decirte que no. Mira, con un deseo tan grande también, porque es que esta personita de verdad es insaciable, ¿no? Bueno, guau, es una persona que de verdad, guau, guau, es, uy, cómo le gusta, bueno, el amor, bueno, mira, la pasión. Aquí se ve que esta persona sí que viene a reconquistarte de nuevo, ¿ok? Así no lo puedas dudar. Viene con pasión. Si tú te alejaste de esa persona o te pusiste bravo o brava y esa persona se tuvo que ir o tú te fuiste, igual esta persona va a venir a buscarte y va a querer otra vez materializar y replantear la relación contigo otra vez. Así que tú sabrás qué vas a hacer con todo esto, mi querido Tauro. Yo simplemente te digo lo que hay y te diré que a esta persona le cuesta mucho. No va a cambiar así tan fácil. A menos de que tú le pongas que te digo yo, bueno, le hagas de verdad algo fuerte, que esta persona diga, no, no puede ser que yo vaya a perder a Tauro. Como por ejemplo, una indiferencia, un alejamiento bastante prolongado, ¿qué te digo? Algo así, una frialdad, una distancia. Solamente eso podría, podría ver qué pasa con esta persona. Pero del resto yo estoy viendo que tú sigues igual con la persona, sabiendo que esa persona no va a cambiar. Tú dices que esto es caso perdido. Sin embargo, ahí estás. Ahí te dejo pues.